Origen es producto. El alma del producto. Yo creo que es cultura. Volver al origen es volver a la Tierra. Son las raíces donde he nacido. Es territorio. Origen es el mar. Es no olvidar. Eso es origen. ¿De dónde viene todo? Es la posibilidad de transmitir en la mesa nuestra Tierra. Soy Elena Arzal. Soy Óscar García Marina. Soy Miriam de Andrés. Soy Paco Pérez. Santi Elías. Soy Óscar Hernando. Soy Víctor Martín. Soy Pepe Soya. Nos debemos a nuestro origen como cocineros. Nos debemos a nuestro origen como cocineros. Ni siquiera en whisky. Ni siquiera se met proposed nossas vidas, Ni siquiera que esoORE AM amor. Es mi amor. Y en mi amor. Porque, bueno, carajo, ni siquiera en mi amor.